Y amigos, ¿cómo están? Estamos haciendo hoy día una primicia en Telefútbol y goles de barrio. Como ven, unos puntitos en la cancha. Hoy día estamos llevando así esta previa de lo que es el partido de femenino. Por supuesto, donde viene la llave de vuelta entre las cuadras del Copigo y el Paso. Pero aquí un pequeño petit buché se podría hacer. Don Omar, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, José. Sí, bueno. Aprovechando que aquí están jugando este minicea, nos dijeron que es minicea. Vamos a estar aquí entreteniéndonos con estos chicos. Exactamente, Don Omar. Y por supuesto no estamos solos, estamos con Felipe Hidalgo, Meldocontum y Tocondria. ¿Cómo está Felipe? Buenas tardes. Buenas tardes, José. Buenas tardes, Omar. ¿Cómo les va? Un gusto presencial esta primicia acá en Telefútbol y goles de barrio. Nada que decir acá. Un bonito partido. Exactamente. Mira, Felipe, Omar. Estamos haciendo esta previa de lo que es el partido de fondo, como decíamos. Y queríamos mandar un saludo, Don Omar, aprovechando este ratito, que no vamos a estar con la presión del partido, obviamente, de las chicas. Al muchacho, el parlante del Copigo, Don Omar. Al tremendo Roquia, el doble oficial de Claudio Palma. Ah, qué buena, qué buena, qué buena, sí. Así que también ahí van a darle el saludito a Roquia y el que siempre está apoyando ahí al Copigüe. Siempre son de paz, jamás atacando a un rival. Y eso, Don Omar, hoy día, como están las cosas, se agradece y se valoriza mucho. Así que un saludo grande, grande, grande al gran Roquia del cuadro de ahí, del doble oficial del Claudio Palma ahí en el Copigo. Y mira, Omar, se viene. Mira, Don Omar, se puede venir el primero para el paso. ¡Oh, el arquero, mira, se tira de cabeza! Oye, el arquero, ¿cómo se tiró en contra del arco, Felipe? No le quedó nunca la pelota, pero viene el arquero, nada que decir. Metidito en el partido. Oye, a acotar, hay 14 jugadores por lado y se juegan 15 minutos. 14, sí, que jueguen todos, no más. Mira, 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 va el paso ahí, entrando al área, Don Omar, qué entretenido, ¿eh? 14 por lado, que jueguen todos, no más, Don Omar, ¿eh? Todos choclonaditos, ¿cuántos recuerdos, o no? Uy, Don Omar, montones, montones de recuerdos. En el tiempo mío, Don Omar, no existía el minicepo. Era la tercera del tiro nomás. Ahí a los leones y siempre ahí todos corriendo. ¡Uy, mira, Don Omar, el primero para el paso, ¿no? La saca, la defensa, el portero. Estaba en posición adelantada. ¿Cómo cobráis posición adelantada ahí, Felipe? ¿Cómo cobráis posición adelantada? O sea, profunda tu pregunta. Oye, pero el arquero, aparte, punto aparte, se está pegando un partidón, ¿no? Hoy día, por lo que estamos presenciando. Y viene el paso de los sándores, porque está metiendo presión y el equipo de los Copicu no puede salir. A contar también que el equipo de los Copicu tiene una mujer, una niñita, jugando también. Exactamente, mira, Don Omar, mira, Felipe, se vienen los chicos. Oiga, Don Omar, ¿usted también jugó a este campo? Todos jugábamos, sí, por eso le decía adelante, trae el recuerdo ahí. Claro que no me acuerdo. ¡Uy! Están amontonaditos, pero bueno, sabemos que son hartos niños. Cobro penal. Cobro penal. Cobro penal para el paso, mira, ahí levanta la mano. Yo le pego. ¡Uy! Va a estar complicado para el técnico, Don Omar, ¿quién le pega? Pegue el dos al tiro. Oiga, nos pregunta quién empieza el femenil a las 16 con 15 horas. Terminando este, vamos a salir un poquito del aire. Lo vamos a llevar completito este, Don Omar, porque hay que llevar a los niños. Hay que darle cobertura a los chicos. Y mira, se viene el penal para el paso. José, José, José. El número dos. Se viene el penal para el paso, le va a pegar el número dos. Le pegó. ¡Golazo! Gol del paso, el primero. Después de... Oiga, Felipe, le entregó el micrófono de ahí. Oye, golazo, José, nada que decir. El número dos, qué técnica va a pegarle. Le pegó muy bien, se paró frente al balón, encaró y le pegó con borde interno. Nada que hacer el arquero. Tampoco desagotar al arquero, porque el arquero tampoco está atajando y se está viniendo el equipo del Paso de los Andes. Ahora que empieza de nuevo el partido, vamos a ver qué va a pasar en este entretenido encuentro de los más chiquititos. Cuarta infantil, ¿no? Exactamente, Mini C, como se le llama acá en Achupá. Bueno, en altos lados se le llama Mini C, Omar. Sí, el Mini C ahí en la viña. No hay Mini C, parece. Es Cuarta. Es Cuarta en la viña de Havana. Es Cuarta infantil en la viña, acá para estos lados, Achupaya, Reñaca Alto. Es el Mini C, Don Omar, y vamos a tener un registro. ¡Uy! Uy, mira, el autor del gano. El autor del gora. Estoy, pero, muy, bueno, menos congestionado que ayer, pero complicado igual, Don Omar, ¿eh? Pero vamos a salir. Uy, algo pasó ahí, ¿ah? Con el niñito. Ojalá que no pasa, mayor, mira, hay un niño de los Pasos de los Andes en el suelo. No logro identificar, eso sí, el dorsal que tiene. Ya vamos a ver si se pone el agua bendita, el agua milagrosa. No, 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 no. No, 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 no. que lo está ayudando también, bueno el gesto. Ahí está el profe, el número 7 era, el número 7 del equipo de Los Pazos Los Andes que había quedado afectado, ya se va a renuevar. Oiga, la otra cosa, Don Omar, que es una tremenda labor que hacen los profesores de esta serie en menores, recordar que en su mayoría son autodidactas, con mucha, mucha, mucha vocación y le hacen tan bien a los clubes deportivos, Don Omar. Exactamente, sí, sí, hay que valorar esas cosas, que realmente nos cuesta valorarlas. Oye, mira, Don Omar, aprovechando de leer aquí a nuestro amigo Frank Gutenberg, dice muy buenas tardes a todas las hinchadas televisivas presentes en estas canchas de fútbol amateur, esperando el gran partido de vuelta del Copico de Pazos Los Andes, también saludar a los que hacen posible esta transmisión, saludar a nuestro amigo Frank Don Omar, ahí estamos haciendo hoy día nuestra primera, primera transmisión en vivo con Niñitos, no se había dado Don Omar. No, no, así que, bueno, aprovechamos aquí que llegamos antes porque no sabíamos cómo iba a estar el panorama, así mucha gente, lo que siempre tenemos que batallar, así que, yo no sabía que iba a estar este minicía, así que, qué bueno, ¿eh? Sí, qué bueno, por los niños, por sus papás también y después, lo mejor de todo, Don Omar, que va a quedar el registro para cuando estos niños tengan la edad nuestra, quizá, o sea, no, quizá, van a tener la edad nuestra en algún momento y van a ver lo que nosotros no tuvimos, que no tuvimos la posibilidad de... ¿Cómo habrías sido ver a Don José en Serena, en este infantil? Bueno, yo llegué en tercera, así que era un poquitito más grande, pero sí, ¿dónde jugué a esta edad, ¿sabe dónde, Don Felipe? ¿Dónde jugó? En la Liga del Olivar. ¿En la Liga del Olivar? ¿Había una Liga del Olivar? Exactamente, era la Liga que la componían casi 10, 12 equipos, que eran, obviamente, todos los equipos de Liga del Olivar, donde estaba Guantajaya, Bolengo, Tres Estrellas... ¿Y pasará lo mismo, ocupaban una pura cancha, como lo hacían, que me contaba ayer, en el estadio donde estábamos ayer, en el estadio de Red Progreso, sí? ¿Que ese estadio se ocupa como para en sí, para toda la asociación, para que jueguen todos? Exactamente, bueno, había, estaba la cancha que actualmente, hoy día, donde está el club, el club en sí, esa era una cancha y la otra cancha estaba arriba, donde está la cancha grande, y la otra cancha estaba atrás, donde está el colegio. Ah, ya, sí, pero sí, sí, si hay una cancha ahí atrás... La cancha que se llama, ah, se llama, no me acuerdo cómo se llama. Mira, pero no sé si es como de futbolito, o juega, no sé por el lado, pero súper apretaditos, pero de tierra. Sí, donde se hizo el último campeonato que hicieron ahí en pandemia, que hicieron un torneo femenino y un... Mira, el segundo de Olomar, el segundo para el paso, ah, Golazo. Golazo, ah. Mira cómo lo celebra. Sí, por supuesto. La cancha, ¿sabés cómo se llama? Dimateco. La cancha, de las tres cachas que se jugaba la liga, ahí sí tenía esta edad. Qué hora muy linda edad, don Felipe, ¿eh? Sí, nada que decir. Buenita experiencia, bonitos amigos que te quedan después, porque si uno se pone a pensar mejor, en sí tú creces con ellos todos los fines de semana. Creces y te vas forzando una amistad, forzando una amistad, y al final te quedan las familias, te quedan todos los hermanos, te van quedando, la gente va quedando, y todos van creciendo, y todos van de la mano. Oye, Felipe, y lo mejor de todo, ¿sabes qué es lo mejor de todo? Si nos quedamos a esa edad, esa liga que se jugaba ahí, era el... Que hoy día en Tamarugal, ves jugadores que... La gran mayoría, bueno, señor y súper señor, que empezaron a jugar en esa liga. Oye, de hecho, conversábamos el otro día. No, yo jugué en Chungarata, en esta y seis, así se llamaba mi club. y así es cierto, escuché en otro día que está ahí. Claro, y ahí, no sé, y hay tres jugadores del Tamarugal que jugaban en cinco estrellas. Oye, pero ¿el Tamarugal jugaba en esa asociación o el Tamarugal es anexo a eso? No, el Tamarugal tiene como 20 años de... Después, no, más, como 40 años. Hay que considerar que el Tamarugal tiene cerca de 23, 24 años. Este es el Vinicé. Y la liga, esa liguita del olivar, mirá, 3 a 0. 3 a 0 para El Paso. Oye, que será una... Doblete. El mismo, oye, que será un augurio para los que viene después, Felipe. Profe. El doblete, el doblete. Ahí le quiere hacer una pregunta el hombre acá. Telefútbol, Telefútbol en Facebook. No, en Facebook. Sí, Telefútbol en Facebook. Lo que decía Felipe, ¿puede ser un augurio de lo que viene después? Puede ser un augurio. Mira, yo creo que, sinceramente, por lo que yo vi en el partido pasado, porque no puedo estar por un asunto laboral, pero, el partido pasado vi que fue un partido muy competitivo y probablemente el de hoy día sea un partidón y que los anaquiles de la historia de Copa de Campeona en esta segunda edición, 2022. Exactamente, Felipe. Oye, Felipe, sabéis que también a Omar, a la gente que he conversado, los superseñor y los señores del Tamarucán, hoy día, yo lo digo con orgullo, me siento orgulloso porque fui parte de la gran liga del Olivar y yo veo que un 99% de los jugadores del señor y superseñor del Tama pertenecieron al Salinas. Buena, buen dato, buen dato. No, qué bueno, qué bueno que esté eso, porque en realidad como que va a reforzar mucho lo que es Tamarucán después en un futuro, como después me decía que empezó a estar Tamarucán y hubo donde echar mano, hubo como una cantera donde se pudo, como entre comillas, nutrir y la ha ido bien. Últimamente Tamarucán es un equipo que da mucho que hablar en la asociación Viña del Mar y muy respetado, un equipo muy grande y con tradición. Exactamente, Omar, aprovechemos de meternos en lo que es el partido de fondo, por supuesto. ¿Qué expectativas tenés tú, tenés, ¿quiénes tú, Omar, para lo que viene, ya habiendo visto en vivo lo que fue el encuentro del domingo anterior? Sí, toda la expectativa de José, porque fue un partidón, perfectamente podría haber sido empate, no fue así, y bueno, por lo poco y nada que pudimos conversar con algunas jugadoras de copilio que iban entrando, vienen a proponer y no a esperar al rival, así que ya con esa actitud y sabiendo también lo que juega el paso de los Andes, debiera ser un partido de aquellos. Exactamente, Omar Seño, debería ser un buen partido después de lo vivido, lo sentido, el domingo anterior, en una tarde, ¿te acuerdas, Omar? Muy, muy helada, con, bueno, no tan helada como ayer, pero sí con... ¿Con Quiñones? Con Quiñones que debe estar también hoy día ansioso de novar a esta hora de la tarde, que también está aproximadamente, estamos en cerca de las 4, a media hora de su partido de definición allá donde el Monterrey juega con el equipo de la Greda. Mira, así que también se viene, bueno y tenemos algunos resultados, lastimosamente el cuadro de Estrella, de Estrella, de Estrella Roja de la Pérez Freire, eliminada a las chicas, el cuadro de... del Chilo Obrero, que tuvimos la posibilidad de llevarlo el domingo pasado, el Chilo Obrero, se metió a la siguiente etapa. Sí, se metió nomás Chilo Obrero, así que está loca, está más peleado el partido, ya después viene partido único, así que imagínate todo lo que nos toca, o nos queda por vivir. Exactamente, Felipe, ¿y usted quiere saludar a alguien, Felipe? Quiero saludar a Liga, Clínica Dental Gómez Carreño José, contacto y reserva, el más 569-6701-1957, Avenida Gómez Carreño, el número, el 4292, local 16, al costado, al buen costado, Vía del Mar, acuérdate, Clínica Dental Gómez Carreño. Exactamente, cuando Felipe saludaba, Clínica Dental Gómez Carreño, terminó el primer tiempo, no más, ahí está, pequeño, preliminar, este pequeño petit buchet, para lo que es el gran partido de fondo, donde ya llegan los lienzos del paso, allá al frente de los chicos de los copihues, la copa, no, lo que son el torneo, en este caso, que es un amistoso, donde los dirigentes de ambos equipos, entonces eso es lo bonito de Mar, aprovechando la instancia, no, y el fútbol tiene que darse esta instancia, o sea, no somos, como yo siempre lo digo, somos rivales, no somos enemigos, somos rivales, no somos enemigos, y la rivalidad dura lo que dura el partido, 70 minutos y día, y después, de hecho veía ahí en el Chiosquito, recién cuando llegaron las chicas del Copihue, ahí conversando con la Clara, y esto es fútbol Donomar, Donomar, Exactamente, tenemos que aprender, dado que hace no muy poquito, todos sabemos que ocurrieron hechos que nadie quiere que ocurra, así que, me adhiero a esa observación suya, Donomar en Belloto está en la misma, así que imagínense, nos vemos en Meldocoto, hoy me manda las formaciones, ¿va a trabajar Felipe ya, Donomar? Sí, está bien, para andar ahí tranquilo con la... Para andar apurado, para andar apurado, el que anda apurado, después pasa apurado, así que, bueno Donomar, como decíamos, saludar a nuestro amigo de Putaendo Deportes, que ya tenemos, como te decía, la... Acá tengo las llaves, hasta el momento Donomar, Mario Nostrosa, contra San Juan de Romeral, van a sorteo, central de Putaendo Deportes Nogales, van a sorteo, ¿por qué van a sorteo Donomar? Porque ambos... Igualados. Están igualados en punto, este resultado a mí me gustó, Tengo que admitirlo, Omar, soy hincha del Alto Florida de Quilpue, vencieron, bueno, perdieron el día de ayer, y en los penales, eliminaron al San Francisco, y se enfrentarán a General Velázquez, primero en Quilpue, y después, en el local General Velázquez, porque General Velázquez, tiene cuatro puntos, y el cuadro del Alto Florida, tiene solo tres. Bandera y Cóndor, van a sorteo, seis puntos cada uno. Cóndor de San Antonio? San Antonio, sí. Ya. Y Católica de... Ahí me dijeron Católica nomás, pero... Del Melón yo creo, ¿no? Es que hay un Católica del Litoral, también Donomar, no sé cuál puede ser. Se enfrenta al Peumo, y van primero de local Católica, y después Peumo, ya que Católica clasificó, con dos puntos. O sea, empató en los dos partidos, y ganó en los penales. Así que bueno, más le sumamos Brasil, versus el cuadro de Unión Glorias Navales. Acá tenemos también el... ¿Cómo se llama? El fixture que me lo mandó nuestro compañero de Putadendo Deportes. Tenemos también... Ah, tengo otro, que no es muy feliz para mi amigo, Adrián Molina. Ah. Atlantic Reefers, enfrentará para mí, el mejor equipo de fútbol femenino que... Que existe en este momento. Eh, sí. El cuadro del Sarah Brown. Sarah Brown... Que viene de una goleada. Uy, sí. Dos goleadas en realidad. Así que el Sarah Brown, Atlantic Reefers, jugarán primero acá en Gómez Carreño, ya que el Atlantic sumó tres puntos, y por supuesto el cuadro de... El cuadro del Sarah Brown, sumó los seis. Así que ese otro partido también interesante. Bueno, y nuestro amigo Felipe Quillones, ahí también estuvo con nosotros. Si llegase a pasar hoy día, lastimosamente, tengo que decirlo, Don Omar, se enfrenta al Flecha, se va a un equipo de la cara, en la siguiente etapa. Bueno, eso es lo que ocurre con... con los sorteos. No, y el Flecha convenció, venció a domicilio, a Norteamérica, de allá del sector de San Antonio, de un lugar. Si no me equivoco. Eh, lastimosamente, si Monterrey pasa hoy día, pero nos asegura un equipo de la región en la tercera fase. También hay que ver el vaso medio lleno. No hay que ver el vaso medio vacío, sino que hay que ver el vaso medio lleno, y ya. Si pasa hoy día Monterrey, tendríamos sí o sí un equipo de la comuna en tercera fase, de Don Omar. Uy, así que, uy, golazo, lo ganas como cuatro, ¿cuánto? Cuatro a cero. Ya van cuatro a cero, cinco. Cinco a cero con el último... Perdón a la gente, pero estoy mejor que ayer. ¿O no? Me escucho mejor que ayer. Sí, algo así, algo así. Algo así, vamos a tomar un poquito de agüita, que no queda mucha. Pero están vendiendo ya afuera, así que eso es bueno. Bueno, los saludos a Carelli Medinar, más conocida como la Carelli. Como Carelli, oye, estamos por supuesto hoy día con el equipo completo, bueno, gente, que Felipe, como decíamos, Felipe el Pipe no pudo estar porque juega su partido con la escuadra del Monterrey, ya. Estaba yendo en el fixture y le pusieron Monterrey, separado. Y no, es juntito, Monterrey. Todo junto, Monterrey. Monterrey. Saludos a Carelli, ah, usted lo saludó ya, saludos a que se realiza esta transmisión. Hoy día estamos debutando con los pequeños cuatro a cero, lo está ganando el cuadro del Paso, los Andes, que se ven un poquito más pulidos los niños de Roma, de Roma. Sí, sí, al principio se veía como que iba a ser bien pareja la cosa, pero se le fue abriendo el marcador al Paso y está constantemente tratando de aumentarlo. Exactamente, están cinco a cero, cinco a cero, nos saludan desde México. Saludar a, hoy saludar a Leila, que se fue a Canadá, ya está en Canadá, ya a Donomar, Leila Orrego, falta nomás, pero veo, entretenido, ver cómo corren todos los niños detrás de la pelota, mal. Exactamente, ah, desde México, ¿verdad? Sí, dice ahí, yo una carita riéndose, no sé si será verdad, será mentira. Es la calle México, sí. La Plaza México es la que está al ladito ahí del Hotel O'Higgins. Recreo, dónde está el, carrera, tanto equipo de la vida. Serena, ahí está, Serena, ahí está justamente, la cancha de Serena estaba antiguamente en la Plaza México. ¿Ves? Así se llamaba. Hasta que nos tomamos, no tiene, no nos tomamos nada, no van a hacer. Haciendo la previa del partido, el paso femenino versus Copico. Exactamente, Don Omar, estamos haciendo la prueba, la prueba no, la previa. ¿Cuánto hay pajarito? Aquí llegó pajarito, Don Omar. ¿Ah, llegó pajarito? El tesorero, tesorero, secretario. ¡Ah, con chalalora, le estoy bajando los grados, el presidente de la Asociación de Fútbol de Miraflores. Puta, le estoy bajando los grados, no. Es que sigue como siempre, pero ahora está bien ahí. Está bien. El presidente de la asociación. Viene a ver a... ¿El presidente de la asociación? De Miraflores. De Miraflores, ahí está. Sí, va a ir a ver a la chica ahí, a ver cómo están, el presidente de la... yo lo conocí como secretario, nomás, por todo lo... Bueno, todos ascienden. Sí, por supuesto. Hacen carrera y... y después... no, no, no. Dirigenciales y toda una vocación ahí. ¿O no? En las asociaciones sí, en las asociaciones sí. No es fácil. No, cuando ya se instala... ¿Qué se instala? Algunos... Lienzos, mira ahí al fondo, otro par. Rama femenina... Ah, no alcanzaré abajo. Del paso. ¿Y más abajo qué dice? No, no, dice del paso, no sea cuentero. ¿Está bien? Pero no la conocíamos ese lienzo. Parece que lo sacaron el otro día, pero como nosotros estábamos... al otro lado del... Ah, claro. Pero está bonito, está bonito el lienzo ahí... de las chicas... Oye, está bien, me gustó el apoyo de las chicas del paso de la gente ese día. En algún momento se sentían solitas, pero ya ahora, con el tremendo apoyo el día domingo, otro mar. Sí, no, igual que usted no tiene que sentirse solo, porque por ejemplo, el Lemoy le dice, oiga, parece que está enfermito, ah. Parece que estoy un poco enfermo, ah, dormí re poco la gripe. Oiga, pero... El Lemoy casi se enferma también, pero no por rafiado, sino que iba a jugar, iba a debutar y no pasó nada. No, le llegó el pase, y después iba a jugar hoy día, y el Chile Obrero obviamente, que tenía su... Menos mal que no fuimos. Menos mal que no fuimos. Al debut. Pero ya viene el debut, tenemos ahí en el... En el tremendo en Gavos. Hoy le avisó a medio mundo, no, hoy día debut, y no, hoy no pasa nada. No, porque como el Chile Obrero jugaba su mujer hoy día, y triunfaron allá en el sector de San Antonio, no jugaron nunca, pero no va. Ahí da el paso, a ver. Va el paso, le va a pegar al arco el portero, la saca con el pie. Quiero gritar un gol, pero no va nada. A ver, a ver, casi el primero. Oiga, ¿sabes qué dolor? El que está un poquito atrasado, pero mi mamá estuvo de cumpleaños, el 27, el día viernes, así que saludar y mandarle un tremendo... ¿Quién? A mi mamá. Ah, ya, perfecto, sí. Cumplió años el día 27, como no tuvimos transmisión el 27, y ayer se me olvidó, con el frío, el resfriado, fue complicado, así que ahora me acordé. Sí, no sé, por eso yo cuando la vi, la saludé, estaba media... Estaba triste. Un concierto caracho. Sí, me voy a preguntar qué le pasaba, ahora me cuadra. Pero bueno, qué triste dice el mal de Moá, no, es igual, hay que entenderlo. No, no, qué triste, porque no pudo debutar, por. ¿Por eso? No, pero ya viene el debut, ya de Romana, y vamos a estar, por supuesto, ahí para llevarle el debut de Le Moá, en el decano del Santa Inés, y el próximo año, ¿sabe cuándo se va Donovar? ¿Cómo? Si se fue recién para Angapo. No, pues son 12 meses el contrato. Oh, tan poquito. Se va al decano del fútbol, a batir el gol del Paso, nuevamente Donovar, 6 a 0, lo gana el Paso en Mini C. ¡Se va al Serena! La Serena, sí, ya está firmado el precontrato, ya con... Sí, sí, tuve... ¿Tuvo ahí un acceso al contrato? Un acceso exclusivo, sí, se lo alcancé a ver. No le había reconocido la letra, pero después... No, tengo garganta para cantar el cumpleaños, aparte que el cumpleaños... Pero como salgo, si le cantamos a Felipe... ¿Le cantemos a Felipe? ¡Cumpleaños Feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños mamá! ¡Que lo cumpla Feri! Oye, la vamos a pensar que no nos íbamos a traer, ¿eh? ¿A quién? ¿A cantar el cumpleaños? ¿Por eso tiró la talla? ¡Ah, no! ¡No, lo cantamos igual, no! ¿Cuándo se va el paso, no? ¡La gana del copi, mira bien el copi, güey! ¡El más grande de los minis 6, el número 5! ¡El grandote! ¡Ahí está! ¡Ahí está la voz! ¡Ahí está la voz de yo! ¡Rocky! ¡Rocky! ¡Ah, el tremendo Rocky del copi, güey, que se escucha! ¡Oye, qué gozarrón, Donomara! ¡Sí! Yo creo que me ganó, dice aquí nuestro amigo vaya a transmitir las infantiles de Santa Inés, como manden nomás, amigo Vicencio, ahí vamos a ir. Vamos a estar, por supuesto. Oye, pero gran esfuerzo hoy día, Donomara, cualquiera se hubiese quedado en la cama, ¡Sí! De hecho, mi mamá me dijo que estaría en la cama, no! No, ¿sabes lo que pasa, José? Por lo menos, mi apreciación, aquí está más calentito, no, que está calentito por último. Sí, está rico, está rico, traje igual polerol, no nos va a dar tanto frío, ahí está Felipe, sacando las formaciones. y decirle a la gente que, ah, hagan como si no hubiésemos transmitido ayer, porque yo... Oye, yo fue un desastre, Donomara. Yo, me equivoqué yo y también salió mal, pero está la grabación en YouTube, por eso es bueno que... En YouTube puede salir completito y sale todo bonito. Sale todo bonito. Así que las chicas del bandera de Chile, la capitana ahí que no quiso hablar, me sentí mal, a Donomar en el momento. ¿Por qué? Porque la niña no quiso hablar. Ah, no, pero bueno. Bueno, aparte que me sentía mal del resfriado, congestionado y yo. Hay timidez, hay de todo. Sí, sí, pero no. Pero bueno, mira el pequeño, mira que te ha puesto, que es el número 6, le decimos que hable y no se hace atado. Pero bueno, Donomar, oye, la gente ya se está conectando, ¿ah? Dice que el circo parece adulto. ¡Oh! ¡DONOMAR terminó, 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 está previa, la previa del encuentro de lo que es la raba femenina de Copa de Campeones, Donomar. Córtenlo más para que volvamos en un ratito más con la gran, 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 no es la final, pero eso es la final para ellas, el Comigo de Paso de los Andes, Copa de Campeones Femenina.